¿Cómo una violación a la carta de la ONU ha sido calificado el conflicto en Ucrania, tanto por el mandatario de ese país como por los Estados miembros? El país que desea empezar una guerra debe saber exactamente qué le va a pasar si libre esta guerra. Los soldados ucranianos ahora mismo, a expensas de su sangre, están haciendo lo que debería hacer el Consejo de Seguridad a través de sus votos. Están deteniendo a Rusia y defendiendo los principios de la carta. Rusia asegura que la violación a la carta no es de su parte, sino de países de Occidente, destacando un decreto de Ucrania que prohibía negociaciones con Rusia. Es necesario pasar a verdaderas negociaciones sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas Occidente. Sigue protegiendo a Kiev y alienta con entusiasmo su política racista. Países europeos destacaron su preocupación frente a la crisis alimentaria mundial, que se ha incrementado desde que Rusia abandonó el acuerdo de cereales, lo que de manera rápida subió significativamente los precios. A través de sus acciones, Rusia no solo vuelve a traer la guerra a Europa, sino que generó una crisis alimentaria mundial, que ha tenido un impacto serio en la mayoría de los países en desarrollo del mundo. Los pueblos hambrientos y malnutridos del mundo en desarrollo también son víctimas de Rusia. Por ello, el Reino Unido va a contribuir 3 millones de libras esterilas adicionales al Programa Mundial de Alimentos. Estados Unidos hizo referencia al encuentro entre Rusia y Corea del Norte, en el que se comprometieron a una cooperación militar. Una transferencia de armas entre Moscú y Pyongyang, por supuesto, violaría múltiples resoluciones de este Consejo. Es difícil pensar en un país que desprecie más a las Naciones Unidas y todo lo que representa a las Naciones Unidas, y esto de un país que ocupa un escaño permanente en este Consejo. Estados Unidos insistió nuevamente en su apoyo a Ucrania. Los dos líderes se preparan para un encuentro este jueves en la Casa Blanca. Desde Nueva York, Jorge Agobian, Voce América.